Ciental flotante de leve plum plum bruma, rizada cinta de blanca espuma, rumor sonoro de arpa de oro, beso de la obra donde la onda de luz de nuestro eres tú, tus sombras, sabré que cuantas veces voy a tocarte te desvaneces, como la llama, como el sonido, como la niebla, como el gemido del agua azul. Gracias por ver el video.